Las diputadas integrantes de la quinceava legislatura condenaron enérgicamente los recientes acontecimientos donde una mujer fue víctima de violencia de género y se sumaron a la demanda ciudadana que exige justicia para esta y otras mujeres víctimas de violencia exigiendo a las autoridades implicadas que den resultados sean del nivel que sean. Las legisladoras también hicieron llamado a la sociedad para que si tienen elementos para ampliar este caso los den a conocer a la autoridad ya que los hechos en donde una mujer severamente vejada y lesionada no pueden quedar impunes. Condenan los recientes casos de violencia de género ya que son casos que laceran a todas las mujeres por lo que es necesario seguir trabajando cada vez más comprometidas con acciones y leyes severas que permitan erradicar la violencia en los hogares de Quintana Roo porque es un mal que afecta a toda una familia a los menores y se extiende silenciosamente día tras día.